gente muy pero muy buen día hoy nos encontramos con un nuevo vídeo tenemos una nueva visita nos encontramos nada más y nada menos que la estación achupaya acá en la provincia de buenos aires a unos 175 180 kilómetros de capital federal después de hacer una pequeña visita por el sur del país bueno retomamos el recorrido de lo que son estos pueblos estas estaciones que han quedado abandonadas por la ausencia del ferrocarril y por la disminución de del pueblo la estación se inaugura en el año de 1911 por la compañía general de ferrocarriles de la provincia de buenos aires y deja de prestar servicio en 1977 se encuentra a unos 29 kilómetros de lo que es el pueblo de chivilcoy y pertenece a lo que es el partido de alberghi y hoy en día tiene un aproximado de 200 habitantes el lugar y el pueblo se crea en el año de 1909 a partir de 1910 una vez que se aprueba la ley pasa a pertenecer a lo que es al partido de alberghi y el pueblo de achupayas tiene una curiosidad particular muy pero muy linda acá se celebra una vez por año algo muy lindo y también se lo conoce como el pueblo de la amistad en la cual se festeja lo mismo el día de la amistad una curiosidad que tiene todavía este pueblo en el catastro sigue figurando como grisolía porque el lote lo lo dona para que esto se funde el señor pascual grisolía famoso capitalista italiano el cual fomenta la erradicación de muchísimos inmigrantes italianos que llegaron acá a la región y acá en el pueblo lo que vamos a tener es una salita de primeros auxilios una capilla un destacamento policial que ya en breve lo vamos a pasar a visitar y también cuenta con algo que a nosotros nos gusta muchísimo que es una plaza con bancos y mesas para poder disfrutar de un ritual sagrado que es el mate así que bueno gente vamos a comenzar con el recorrido y espero que les guste y Gracias por ver el video. 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 Que ojalá salga en el video es el canto de las aves y nada más. La verdad que es una belleza, una belleza. No sé si en el fondo se puede ir notando la cantidad de árboles que hay. Increíble. Y la plaza se encuentra inmaculada, intacta. Ahora la vamos a pasar a ver. Y ahora, bueno, vamos a recorrer, vamos a pegar una vueltita a esta plaza. Que la verdad que me encantó, es hermosa. No sé cómo debe ser a la noche, pero hay, por ejemplo, tenemos estas lámparas faro, no sé cómo se llaman. Que son gigantes, ojalá que se puedan apreciar en el video. Y bueno, después, este tipo de faroles. Que se van a encontrar aproximadamente con una distancia casi de 5, 7 metros. La verdad que esto a la noche, si se encienden las luces, debe quedar hermosa. Contento de haber llegado, contento de poder conocerlo. Acá nos encontramos en el corazón de la plaza, donde se encuentra el mástil. La paz, la tranquilidad y ese aroma que tienen estos pueblos de la provincia de Buenos Aires. No se comparan con nada. Acá nos encontramos en la capilla Nuestra Señora de Luján. Y ya está. Bueno, acá lo que estamos viendo ahora es la salita de primeros auxilios que le había mencionado anteriormente. Ahora sí, nos vamos a tomar unos 5 minutos. Ya Mowgli se encuentra a unos escasos metros. Tiene preparado el mate. Miren lo que es esa arboleda, el camino, el túnel que forma. La verdad es una hermosura. Así que bueno, como les dije anteriormente, vamos a pasar a almorzar y a tomar un exquisito mate, gente. Y como ya les hice mención anteriormente, no puede faltar este gran compañero, el mate. Con una tarde así, no tiene precio. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren lo que es esto, todo de piedra, gente. Y funciona. Bueno, como lo pueden apreciar, ya la naturaleza ha hecho su reclamo. Y aquí, aquí mismo, en algún momento pasó el ferrocarril. Acá tenemos la nomenclatura. De la estación, posiblemente esto haya sido el baño. Acá tenemos un viejo tanque, posiblemente sea de agua. Allá se encuentra el galpón, que se hacían las reparaciones y se guardaban diferentes insumos y repuestos para el ferrocarril. Bueno, acá tenemos la estructura de lo que alguna vez fue un molino. La verdad, gente, que tengo que confesarles que recorrer estos lugares, conocerlos, visitarlos, causa una sensación muy extraña, muy rara. La verdad que es increíble pensar que esto, en algún momento, estuvo lleno de gente. Gente, gente que esperaba volver a su casa, gente que iba a trabajar, gente que estaba comercializando algún tipo de producto rural. Otros esperanzados que hayan comprado algún tipo de terreno de acá, de que el lugar o el pueblo creciera. Y bueno, venir a visitarlos y encontrarnos con estos cascos prácticamente abandonados, que quedan en la nada, con tanta pero tanta historia dentro de ellos, que está buenísimo. Y bueno, gente, poder mostrárselo, poder enseñárselo, que lo conozcan. Mucha gente que no lo conocen, al menos yo tampoco, no lo conocía. Y espero que les guste, espero que lo estén disfrutando. Si estás viendo este video y no lo estás, tómate dos minutos, te suscribís, nos das un like y nos dejas un pequeño comentario ahí en la caja. Con esa simple acción nos ayudás muchísimo. Así que bueno, gente, vamos a continuar recorriendo, vamos a continuar mostrando esto. Y muchísimas gracias por todo, como siempre. Y así, gente, con este fondo, nos vamos despidiendo del video de hoy. Espero que les haya gustado, gente, que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el aguante de todos los días. Y un saludo especial, que me estaba olvidando, para una de nuestras suscriptoras, Almita. Te mandamos un beso muy grande. Y espero que, bueno, este video te haya gustado, Almita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!